Huevo de codorniz, huevo de... sí, de gallina. Bueno, si uno se pusiera a hablar que no tiene resultado con los huevos de hombre, ya es distinto. Pero en este caso ya se trata de algo más informal, ¿no? Sí. ¿Usted huevos de hombre tiene? ¿Por qué no te vas a la punta que te recontra mil parió? ¿En qué sentido me lo dice? Que sos un cobarde de mierda, porque si fueras hombre, vendrías acá, y las cosas que decís por teléfono, donde te estás cubriendo como un puto, porque todos los putos y los cornudos son los que hablan por teléfono y no son gente para venir de frente a decir las cosas. Andate a la concha de tu madre de la que nunca debiste haber salido. ¿De parte de quién? Hola. Señor, usted estuvo en nuestra casa aproximadamente hace 20 días para pasar el presupuesto por un cerramiento de aluminio. Sí. Y usted no volvió, no nos dijo nada, si era esto, nosotros estamos en el aire. ¿En la calle? En la calle Boedo y San Juan. ¿Boedo? Y San Juan. ¿Y San Juan? Sí. A ver, aguárenme un cachito. Sí. Hola. Hola. Sí, señor, ¿a nombre de quién está? De Richard, dije. ¿Y de qué calle? Familia Richard, de calle Boedo, al 846. 846. ¿Me aguarda un segundito, por favor? Bueno. Hola. ¿Señorita? Sí, mire, señor, yo acá no tengo el presupuesto. Está bien, pero el señor Ángel. Sí. ¿Por qué le dejó de atenderme? Yo quería hablar con él. Bueno, aguárdame un segundito. Muy bien. Señor. Se pasa que tengo con un cliente, discúlpeme. Está bien, pero ya me quedo acá de teléfono. ¿Tienen tantos pedidos de cerramiento que no se acuerdan de memoria? No, seguro. Eh, dígame su dirección, Boedo. Boedo 846. 846, su apellido. Se lo dije. Oh, escúcheme, señor. Ocho veces se lo dije. ¿Cómo mierda atienden a la gente? Ustedes no tienen ningún registro de llamado. No. Señor Richard. ¿Eh? Señor Richard. Señor Richard. No, no vayan a buscar más. Me gasté más esperando en el teléfono. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que no... Que lo que me cuesta es el cerramiento de mierda ese que tenían que hacer ustedes. No. ¿Tengo algún teléfono de comunicarme con usted? ¿Cómo, señor? ¿Tengo algún teléfono de comunicarme con usted? Pero desde ya. Dígamelo. 942. Sí. 444. Sí. 16. 16. 16, está bien. ¿Lo puedo llamar? Desde ya. Pero ahora, ¿cuándo me va a llamar usted? Nos llamo mañana, mañana. Mañana, mañana. Pero no vea que no hay seriedad. Ustedes se abren de este asunto. La vez pasada llamó mi mujer, usted también llamó mañana y nos llamó un carajo. ¿Cómo es esto? Ustedes que es un boliche, ¿qué mierda es ahí? Yo le estoy hablando bien, no sé por qué me va a decir. ¿Pero qué me va a hablar bien? En lugar de hablar bien, cumplan con las cosas que ustedes prometan. No sé para qué mierda lo llamé un boliche de mierda. Está bien, no le quiero faltar respeto, señor. No, no me falte respeto. No, no, pero usted me lo está faltando. No, ¿qué te va a faltar respeto, mariposo, si yo te estoy hablando correctamente? Andá la concha a tu hermano. No, pero fíjate vos... Toma, señor, hubiera dicho reflejos y se hubiera ganado los 500 dólares que damos de premio de la FM Constantinopla. ¿Usted no conocía nuestra promoción? No. Caramba. Bueno, aprovechemos, señor, que estamos en el aire. ¿Usted quiere mandarle un saludo a algún familiar, a alguna persona? ¿Es una agregada? No, ¿perdón? ¿Es una agregada? No, no, no. Es una encuesta que estamos haciendo y que hacemos todos los sábados y todos los miércoles. Ah, no, no sabía nada. No. ¿Quiere aprovechar algún saludo para alguna persona? No, ahora no. No, ¿eh? Bueno, ya que estamos en el aire, por lo menos, ¿cantar alguna cosita, un tanguito? ¿Eso? Tampoco. ¿Y algún cuento, no se anima a un chiste, a contar un chiste? Estoy ocupado. ¿Podría contar? No, espere que seguimos por línea privada. No corte. Es muy importante. Señor, ahora que estamos en línea privada, yo le digo, le pregunto a usted, más bien dicho, usted en lugar de decir reflejo, dijo hola. Le digo, ¿quiere mandar un saludo? Me dice no. ¿Quiere contar un chiste? No. ¿Quiere cantar algo? Tampoco. ¿Para qué mierda lo llamé? Eso me pregunto yo. Y no, entonces, ¿para qué carajo atiende el teléfono si no está dispuesto a participar? Bueno, muy bien. Hasta luego. No, hasta luego las pelotas. ¿Carlos está? ¿El señor Carlos Schultz? Sí. ¿Conocen? ¿Le parte de quién? ¿Quién habla? Me habla Gladys. ¿Vladys? Sí. Ah, no, yo quería hablar con Carlos. Sí, sí, ¿pero le parte de quién? De parte del licenciado Bericuel. ¿Luis? Bericuel. Bericuel. Eso es. Mira, el señor Carlos en este momento no se encuentra en Buenos Aires. Vuelve el 21. Bueno, pero entonces usted me tenía que haber dicho de entrada que él no estaba. Usted esperó saber quién hablaba para decir que vuelve el 21. Ajá. ¿Por qué lo ocultó usted? ¿Cómo lo ocultó? Claro, usted le trata de taparlo a Carlos, que él le ha hecho un vestido. A mi mujer se lo puso el jueves para una fiesta y en el medio de la fiesta, no le digo que se cayó a pedazos, pero se abrió la espalda y quedó con el culo al aire. Así que por eso quería hablar con él. Oh, ajá. Pero no sabía yo quién era la que su... ¿Cómo se llama su esposa? Mi mujer tiene mi apellido, que es el apellido que le di recién, de Bericuel, pero de todas maneras, ella, imagínese, en el medio de la fiesta, bailando un vals, se le abre el vestido, primero se le vio la espalda, después un poquito del ano, y después se le vio el orto entero. De manera que cayó como una puñalada, ¿no? Me imagino, pero yo no tengo nada que ver en eso, únicamente hablé con él, porque no soy yo la que... No, desde ya que no es usted, desde ya que no es usted, pero alguno hizo el vestido. No, yo nada que ver en eso, ¿eh? Ah, no cose ningún vestido, nada. Yo no, es por eso, por eso me quedé helada cuando me dice eso, porque yo estoy en la parte de limpieza. Mire, fíjense, usted se queda helada en verano. Sí, claro, porque usted hace la parte de la limpieza, pero se imagina a mi mujer, salió de la fiesta con el vestido roto, imagínese, cuando subió al auto, el chofer le vio el culo y le dijo, señora, qué indiscreta. Y dijo, perdóneme, pero este vestido me lo hizo Carlos, y el chofer le dijo, no sé quién es Carlos, bueno, mejor que no lo sepa, porque yo le voy a reclamar a Carlos, eso de dejarme con el culo al aire en una fiesta no es correcto. ¿A usted qué le parece? Sí, sí. Sí, claro. ¿A usted nunca le pasó de estar en una reunión y de repente ve que se le cae la bomba? Si usted la quiere atajar y el elástico nada y nada y se le cae la bombacha, y a la mierda con la bombacha, y entonces es un papelón. ¿Seguro? Claro. ¿Sí o no? La verdad, bueno. ¿Usted usa bombacha? ¿Cómo? ¿Usa bombacha? Porque si usted no usa bombacha sale ganando, ¿eh? Ahora usted en realidad, entre usted y yo, esto se va a saber únicamente entre usted y yo, ¿Usted qué opinión tiene de Carlos? Sí, mire, yo la verdad que no sé, mire, usted, cualquier cosa yo me le hice a fecha y lo voy a encontrar, ¿eh? Sí. La verdad que yo no sé nada que ver eso. Porque a mí me llama la atención que ayer un señor, un señor Roberto, bueno, no le puedo decir el apellido, pero es un hombre, y me dice que está de novio con un señor Carlos Schull. Entonces, ¿cómo de novio? Y sí, estoy en pareja con él. Quiere decir que este muchacho Carlos de vez en cuando se agacha para agarrar alguna monedita. ¿Usted no sabe nada de eso? Y si no sabe nada, el hermano me importa tampoco, ¿eh? No, no, porque sí, escúcheme señora, si él está tirando para homosexual, usted no lo tiene que cubrir. Si le van a romper el orto, que se lo rompan a él y no a usted. ¿Y yo qué tengo que leer eso? Y claro, usted no tiene nada que ver, usted está trabajando en la... ¿cuánto hace que trabaja con él? ¿Y a él le importa? Y a mí no me importa, pero le pregunto a usted, porque si usted trabaja con un señor que de repente hace un vestido, el vestido se rompe a pedazos, se queda con la cajeta al aire la mujer. ¿Cómo mierda hace? ¿Qué mierda hace? Mire, úntamele a él y a mí esa cosa, la verdad, que es bastante grosero, ¿eh? Hola. Sí. Hola, hola. Hola. Ah, sí. No, yo le llamaba porque ayer nos dejaron una propaganda de ustedes en el negocio. Y ya hemos leído el folleto ese. Ahora, ¿qué hacemos ustedes? ¿Hay que devolverlo? No. ¿Eh? No, ¿por qué? No, pensé, como ustedes lo dejaron, pensé que había que devolverlo. No, no. Ah, no, ¿eh? ¿Usted es la parapsicóloga? No, no. Ah, no. No. Ahora, ¿la parapsicóloga es vidente también? Sí. Claro, acá lo dice el folleto, vidente bahiana brasileira. Sí. Claro, porque hay una vidente, hace mucho que trabaja acá, ella. No, no, mucho tiempo. ¿Cómo? No, no, mucho tiempo. No. Porque un sobrino mío que fue, como le aviso decía, venga a ver para creer. ¿Cómo? Que no puede ir, a ver. ¿Ustedes atienden, de qué hora atienden ahí? Ah, de las ocho. ¿Ocho? ¿Hasta la veintena? Tanto tiempo están ahí. ¿Y realmente va gente? ¿Y realmente va gente? ¿Tienen mucho trabajo? ¿Tienen que hacer preguntas, muchas preguntas? No, yo le hago preguntas. No, yo le hago preguntas. No, yo le hago preguntas. Antes de ir a un lugar como el de ustedes, que en muchos lugares no es serio y hacen muchas cosas raras. Yo sé que tengo que averiguar bien si la firma o la gente que trabaja, si tiene mucho trabajo, si la gente realmente va. ¿Qué cosas raras hacen? ¿Qué cosas? Acá no hacen cosas raras. Ah, ¿no hacen cosas raras? No. ¿Usted? Acá la señora pone el tarot solamente. Ah, no, no. No, acá la señora, parte del tarot, dice, se encuentran para personas que se encuentran, que sufren y están desorientadas en la vida. ¿Por el tarot? Ah, eso, ¿con el tarot se dice? Sí. Pero usted sabe que el tarot es todo mentira, ¿no? No le pueden dar una información. Ah, ¿sí? Sí, sí, cómo no. Usted, fíjese, te pongas una carta de tarot en el orto y va a ver que no le da ningún resultado. No, no. ¿Usted no probó ponerse una carta en el orto? ¿Cómo? Usted tiene que ser como una especie de cucurucho con la carta de tarot y metérsela en el orto a ver si de esa forma usted puede ir de acuerdo. ¿Usted es parapsicólogo? ¿Eh? ¿Vos sos parapsicólogo? No. ¿No? No, pero me puedo recibir de parapsicólogo si es todo. Todo está para parapsicología. De manera que por algo llamo yo. Ajá. Usted, a mí me parece que usted es la vidente. No, no soy. Y no ve una mierda. Claro, ¿cómo no? Yo soy la secretaria de acá. La secretaria, bueno, pero la vidente tendría que decirle a la secretaria cuando llamen por teléfono, atende bien a usted. Mira, yo por teléfono no puedo dar muchas preguntas, entre todas. Bueno, ella no se pregunta. Si quieres hacer la consulta hay que sacar turno. Hay que sacar turno, ¿eh? Hay que ir personalmente. Y sí o no. Ajá. Ahora, la vidente, que es brasilera, ella vino... Yo no puedo, señor. ¿Eh? Yo no puedo hablar por teléfono. ¿No puede hablar? No, si quiere saber, hay que venir. Está bien. La última pregunta. La última pregunta. No puedo. ¿Trajo la cajeta la vidente? Usted no puede hacer preguntas. Usted no puede hacer preguntas. La vidente vino con la cajeta o vino sola. Eso es lo que quiero saber. Buenas tardes, señor. Sí. Ustedes hicieron un arreglo en un placar. Sí. Resulta que ahora ni abre ni cierra y no podemos estar así. ¿Cómo se hace? No tiene ninguna... ¿En qué dirección fue, señor? Esto, en la calle Boedo al 600. ¿En qué calle, perdón? Boedo al 600. A ver, repítame, por favor, que no lo escucho bien. No entra bien la llamada. Boedo. ¿Borelo? No, la calle Boedo. ¿Conoce la esquina famosa Boedo y San Juan? ¿Boedo? Sí. Ah, Boedo. Claro. Escúcheme, ¿usted no escucha bien o se está haciendo el pelotudo? No, no, señor. Discúlpeme, yo no le estoy faltando al respeto. No, yo tampoco, pero usted habla de una manera que parece un pelotudo y yo no quiero perder tiempo hablando con un pelotudo. Señor, me parece que si yo no le estoy faltando al respeto, no está entrando bien la llamada, no le escucho bien. No entra bien la llamada porque usted, además usted, no será usted que es sordo, señor, porque yo hablé con 20 personas hoy y todo el mundo entendió bien y usted no. Está bien, puede ser que sea sordo, pero de ahí a que usted me falta el respeto. Yo no le estoy faltando el respeto en ningún momento. Escúcheme, si usted es un sordo de mierda, ¿qué quiere que le diga? Usted no escucha. No es como hipoacúsico, no. Usted es un sordo y además un poquito inseguro y pelotudo. Discúlpeme, pero le sigo manteniendo lo mismo. Yo creo que estamos hablando entre gente civilizada y no tiene por qué ofender. No, no, no. Usted no es civilizado porque usted no entiende un carajo de su trabajo. Y arreglaron este placar, dejaron adentro un gato, no lo podemos sacar, llora toda la noche y como mierda, sé. Señor, yo no sé si usted tiene ganas de perder el tiempo y está... Lo que me hace perder el tiempo es este gato, hijo de una gran puta, que llora toda la noche. El miau miau ya lo tengo en las pelotas. Me parece que usted está tratando, o sea, está perdiendo el tiempo por teléfono y no tiene sentido. No, 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 no. Yo estoy perdiendo el tiempo por teléfono, pero yo voy personalmente allí y le voy a demostrar que yo no pierdo el tiempo y que ustedes dejaron encerrado un gato que ya le digo me tiene rota la pelota. Perfecto. Yo voy por ahí. Un paso por acá, está bien. Perfecto. ¿Hola? Sí. ¿Con el cine? Sí. Ah, señor. ¿Ustedes siguen dando películas pornográficas? Sí, señor. ¿Cuál es del tipo realmente bravo, bravo? Porque yo tengo un hijo, tiene 18 años, y me dice si él puede ir. Sí, puede venir. Tiene 18 años, puede entrar. ¿Cumplido puede ir? Sí, sí. Ahora, ¿las películas son violenta, violenta? No, no, no. ¿Sexo explícito, sí? Sí, señor. Ah, usted ve... Por supuesto. ¿Usted ve gente garchando y demás? Por supuesto. Claro, que a mi hijo no le va a llamar la atención, ¿no? No. Ahora, cuando ustedes decían la vez pasada, decían tres películas género gay. ¿Gay qué es? O gay. Homosexuales. ¿Y por qué no ponen? Tres películas, homosexual o puto. Bueno. Pero no saben una mierda, ustedes ponen cualquier cosa. Exacto. Sí, esta es la Asociación de Autorealización del Maestro Yevananda, ¿sí? Ah, ¿y usted sabe que en este momento hay algún curso para que usted me dé con la persona entendida en esto? No, cursos nosotros no damos, señor. Acá usted tiene que venir para explicarle, tiene que venir un miércoles alrededor de la... entre las 17, 17.30 hasta las 18.30 más o menos. Claro. Acá lo que nosotros hacemos es meditación. Pero cursos, cursos no hay, usted después tiene que inscribirse y recibir las lecciones del maestro directamente de los Estados Unidos. Ah, la, la, claro. Ya sabe por qué le digo, porque estuvo yendo una sobrina mía hace un par de meses y alguien, mientras ella estaba en una... meditando, le pasó la mano por un pecho, ¿no? A ella le llamó la atención. ¿Acá, señor? Sí, sí. Y de acá, este, la gente se sienta en una... si usted no vino nunca, yo le agradecería que usted viniera, la gente se sienta en una posición muy correcta, todos cada uno en su banco, así que ella tendría que haber venido al comité a quejarse en el preciso instante que eso le sucedió. Claro, no, ella no se quejó, porque a este hombre le tocó la teta y a ella le gustó, pero después con el tiempo... Bueno, mire, esas son cosas que acá, señor, discúlpeme, es la primera vez que lo escucho. Ah, ¿no? ¿Pero lo escuchó antes? No, señor, jamás en la vida y además me gustaría que usted pasara por la asociación. Yo voy a pasar con la asociación. También la puedo llevar a mi sobrina, que yo puedo llevar la teta para que se la vea, ¿eh? No, discúlpeme, señor, a mí me parece que usted está un poquito confundido, porque acá jamás, jamás ha pasado una asociación. Está bien, yo puedo estar confundido, pero si mi sobrina, que tiene 37 años, me dice, me tocaron una teta, yo tengo que creer que es verdad. Mire, señor, si usted ve la postura nuestra, cómo nos sentamos, usted se va a dar cuenta que eso es imposible. A no ser que una persona, al querer salir, la haya rozado, eso es otra cosa. No, 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 no la rozaron, le agarraron la teta. Mire, señor, se tendría que, acá en nuestra asociación, está siempre la gente que está en la puerta justamente para atender todas las cosas. Bueno, también, mire. Entonces la señorita se tendría que haber levantado, dirigirse a la persona que está ahí a pocos pasos y decirle lo que le acababa de pasar, señor. Claro, mire, a mí me da un poco... Y eso a mí es una cosa, yo hace 22 años que vengo a la asociación y la primera vez que siento... Bueno, mire, a mí me da un poco de vergüenza decirle, pero también, cuando se iba, le tocaron el orto, ¿no? ¿Usted sabe lo que es el orto? Puede ser, pero eso no sé dónde puede ser. Usted no sabe lo que es... Una cosa, yo le agradecería que usted venga personalmente, porque esta es una conversación un poco fea para hacer por teléfono. Sí, máxime, con lo que le dije ahora, que le tocaron el orto, ¿no? Mire, señor, vamos a hacer una cosita, usted, si quiere pasar por la asociación, acá será atendido, un miércoles o un sábado. Bien, yo voy a ir y voy a llevar a mi sobrina para que le muestre las tetas, cómo las tiene moradas. Bueno, señor, esa es cuestión del problema de la señorita. Bueno, gracias. Buenas tardes. Porque para eso estoy. Pero que esté sin empleo hace dos años puede ser un factor para que no le den el trabajo. No, pero se lo vamos a decir. O sea, por eso le digo yo, lo rendí. Perdón, perdón. Si la compra que oscilaba en alrededor de 105 pesos, creo que era, a pagar a 10 meses, él, por más que no tenga empleo, 10 pesos por mes lo va a tener. No, 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 pero escúchame una cosa. Yo acá no he venido. Usted no la atendió. No, señor, por favor. Yo le dije a usted recién que tengo referencia que ustedes son bastante, hacen bastante camufladas con las ventas, ¿no? Que yo sepa no, señor. Y que entregan una cosa, entregan otra que no funciona y después... Entregan otra, por ejemplo, dígame un ejemplo. Un ejemplo. Mire, son varios ejemplos y lamentablemente yo no me animo a decírselo por no hacer quedar a la mujer que me lo comentó, hacerla quedar mal. Pero ella no está nada contenta porque le vendieron un par de zapatillas y las dos para el mismo pie. ¿Cómo hace ella para caminar? Las dos al mismo pie, ¿y por qué no las trajo? Bueno, era lo que tenía que haber hecho. Entiendo, ¿y cómo hizo? Se quedó con una zapatilla que le dieron todo el mismo pie y se las quedó? ¿Sabe cómo camina? A los saltos. Va saltando sobre el mismo pie. La verdad que lo que usted me está diciendo realmente me asombra a mí lo que me está diciendo. Yo la primera vez en este año que estoy acá que un cliente me dice que le vende las dos zapatillas al mismo pie y que se las quedan, señor. Y que va caminando a los saltos, ¿no? Entiendo, realmente no lo entiendo. Ah, menos mal que las dos eran para el pie derecho donde el tipo se desenvuelve mejor. Bueno, dígale al señor Argañaraz o quien sea, que venga que hable conmigo. Correctamente. Yo tengo la carrera local y voy a hablar con él directamente. Él va a hacer eso y va a llevar las dos zapatillas. No apuesta porque no puede, ¿no? Pero las va a llevar. Bueno, ¿con qué me gusta de hablar? Con el hermano de Argañaraz. Con el hermano de Argañaraz. Bueno, muy bien. Raúl Argañaraz. Bueno, dígale que venga y que hable conmigo. Muy bien, amigo. Muchas gracias. ¿Hola? Sí. ¿Con el doctor Minchin? Sí. ¿Sí? Sí, sí, lo soy. Ah, bueno, no. Como se escuchaba un poquito retorcido. Sí, sí, porque justo en su momento estoy en la calle. Ah, caramba. Bueno, yo le hablaba, señor, porque del Departamento de Salud Pública, porque hemos visto lo interesante de cuando usted estuvo hace poco en un canal de televisión. Sí, sí, sí. Y como usted trató el tema de las tiroides, que está también relacionado con el adelgazamiento. Sí, sí, sí. Lo de tiroides, ¿usted lo trajo del extranjero o ya tenía la pernichona? No, 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 no. El problema de tiroides es por medio de masaje y parte de práctica de respiración y ejercicio. Tiene que practicar solo. Claro, perdón, claro. Pero usted... Y también por medio de ciertas bases de vegetales para mejorar, funcionar bien de tiroides. Ah, por eso. Ese no es medicamento. Claro, quiere decir que si una persona es más autista, esto les va a ir más o menos. Sí, sí, sí. Pero anda bien. Claro. Ahora, usted, señor, cuando hace, entrena a la gente. Vimos a dos señoras que había haciendo ejercicio. Sí, sí, sí. Y una vez, una de ellas, el ejercicio lo hacía como el orto, señor. Sí, sí. ¿Cantenía bien? Sí, sí, sí. ¿Por qué, señores? Una mujer lo hacía bien, la otra mal, gorda. Ja, ja, ja. Una gorda de mierda que impresionaba. Pero, ahora, ¿por qué una sí y otra no? Ja, ja, ja. Cada persona sus cuerpos son diferentes. Ah, porque uno se ponía en punta de pie. Ajá. Parecía que quería bailar esta degenerada. Ja, 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 sí. Bueno. Señor, yo lo voy a llamar a usted para verlo en su casa, porque queremos ver si nos da una entrevista. Vos llama, llama 825 40 58. Ah, no, yo llamé, llamé, llamé 825 0111. Este trono todavía no funciona. Ah, anda. Para la semana que viene ese funciona. Sí, este... 825... 40 58. 40 58. Sí, sí, sí. Cualquier cosa, abra con mi secretaria. Ah, muy bien. Quiere decir que usted, mientras tanto, con este, este, movicom... Sí, 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 sí. Cualquier cosa que usted ve que no le anda bien, que se lo mete en el orto y la deja a su secretaria. Ah, bien, muy bien. Gracias. Adiós, señor. Adiós. Hola. Sí, 760 8243. Sí. Ah, sí. Le quería decir, señor, que yo soy un comisionista de Bahía Blanca. Ah. Y un cliente mío, de ahí, de Bahía Blanca... Sí. ...me pidió que le averiguara algo con respecto a la radiestesia. Sí. ¿Usted cómo hace? ¿Es un tratamiento, un curso? ¿Hay que ir varias veces? No, no, no. Debe estar ahí como caos, eh. Perdón, ¿no es 760 8243? Sí, el número es así, pero no, nosotros no. ¿No es allí para nada de la radiestesia? No, 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 para nada, señor, no. ¿Y ustedes qué es lo que hacen ahí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Sí. Nada, nada de eso. No. Ah, nada de eso. Claro, claro. Me da la impresión de que usted atiende el teléfono y está ocultando algo, alguna patraña. O esto es una cosa honesta. Pero, ¿qué es lo que está hablando usted? Yo estoy hablando que usted está tratando de engañarme a mí. ¿Y usted quién es usted? Y bueno, yo sé... Yo no se lo conozco de nada, de cosa ninguna. Estoy diciendo que no es eso lo que usted está diciendo. Señor, ¿para qué mierda me está contestando? Pero te lo reputo más de que te parió, boludo. Señor, escúcheme, yo le digo mierda y usted dice reputa parió. Pero, ¿por qué? Mí, mí, qué suave que soy. ¿Hola? ¿Hola? Sí, señora Diana. Sí, ¿con quién desea hablar? ¿Con la señora Diana? Sí. Eh... O de alguna persona que pueda informar con respecto a un aviso de ustedes del diario La Nación. Sí, este... La señora ha salido, pero usted me puede dar su nombre y su teléfono y ella le puede llamar. Sí, ¿cómo no? Bueno. Anótese. Está. Bueno. Licenciado... Licenciado... Varela. 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 7-8-3. 7-8-3. 2-2-4-4. 2-2-4-4. Claro. Ahora usted sabe algo de la radiestesia, como es. Dice que pueden determinar los lugares donde uno puede estar en su casa para no sentirse afectado a la salud. Sí, eso estuvimos conversando, pero ella mayormente es la que sabe extensamente y que le puede explicar. Ajá. Así es que yo sé que la va a llamar. ¿De a qué hora a qué hora le pueden llamar? ¿A mí? Sí. Y a mí me puede llamar a partir de ahora y hasta las 10 de la noche. A partir de las 6 hasta las 10. Es claro. Claro. Perdóneme. Sí. ¿Usted sabe de alguien que haya ido a atenderse por radiestesia y que, por ejemplo, le hayan hecho cambiar la cama del lugar porque, estando en la posición que está, tiene mal, se siente mal, y poniéndola de otra manera, la cama, estaría mejor? Sí, sí, sí. Ah, eso sí. Sí. Sí, porque este señor de Bahía Blanca, que hizo esto con una firma de allá, un agente de Bahía Blanca, y no le fue muy bien. Él tenía la cama en posición horizontal, ahora la puso boca abajo y no pueden dormir directamente, ¿no? Y no puede dormir. No. Como ustedes dicen que pueden determinar los lugares, entonces, cuando yo llame luego a la señora, le voy a preguntar. Claro, mejor, exactamente. Y yo la voy a pasar para que así pueda conversar con él. Claro, claro. Este hombre está desesperado porque las ventas van mal, las cobranzas van mal, la cadera la tiene mal, y entonces anda buscando cómo solucionarlo, ¿no? Y yo creo que le va a dar una buena solución porque casualmente... Más fuerte, por favor. Bueno, este, casualmente había un señor muy delicado de salud. Sí. Que sobre todo tenía la columna mal, que tenía creosos y así, bueno, mucho relacionado con el cuerpo. Entonces, ahora se siente muy bien. Mire usted. Bueno, este señor también andaba mal de la columna hasta que se la pintaron y ahora ya no sufre más. Pero de todas maneras, si esto también arregla el insomnio, porque acá dice, si padece de insomnio, si este hombre no podía dormir de noche, entonces le arreglaron esto en Bahía Blanca y le hicieron hacer un tratamiento, y ahora no duerme, ni de noche, ni de día. Y a veces va al trabajo a dormir. Está prácticamente muy mal. Muy mal. Claro, así no se puede. Yo, no, no pierda, este, prácticamente dentro de un momento voy a pasarle para que pueda conversar más detenidamente con ella. Con la señora, ¿eh? En, a ver, ¿usted está siempre, usted es la secretaria? Sí, yo siempre paro aquí. Ah, por eso. Usted, usted por lo pronto sabe algo, ¿no es cierto? No mucho, pero sí, sí. Sí, sabe, porque, este, para que esta gente tenga la cama boca abajo y no puedan dormir es distinto. Lógico. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno. Hasta luego. De nada, hasta luego. ¿Ah? ¿Ah, señor Rodríguez? No, no estoy con el señor Rodríguez. Ah, no está. No, ¿quién habla? Mira, yo le hablo de San Nicolás. Y, este, yo sé que él se ocupa, es de jockey él, ¿no? Sí, señor. Y hace también, este, trabajos afuera de, del, de un lugar de fiesta que tiene él. Va también a un, por ejemplo, de San Nicolás para un casamiento. Mira, este equipo, ¿no es cierto? Aparte de que tiene la cafetería, el tiene equipo. Así, para llegar. Claro, esto, ahí, acá tenemos, eh, ahí, te lo, lo conoce. Envieron la animación de este señor Daniel en algún momento. Y algunos están a favor, otros en contra. Porque dice que, eh, por ahí, él habla un poco demasiado. Pero si yo le pongo la condición de que él no diga esas cosas en el micrófono, ¿va bien igual? Usted cree que sí. ¿Usted cree que sí? Usted cree que sí, que habrá que haberlo cierto y llegar a un acuerdo. Claro, eh, yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo, aunque ya le digo, y a mí no, no me inspira ninguna confianza. Y máxime atendiendo usted que no sabe una mierda de esto, ¿no? Usted no está al tanto. No, yo no estoy muy al tanto. ¿Pero sabe o no sabe del tema? Bueno, del tema no lo sabe como su hermano, pero yo estoy al tanto, ¿no es cierto? A mí me parece que usted no sabe un carajo esto, ¿eh? Por la forma de hablar, es muy insegurute. Un poquito pelotudo, diría yo. ¿Me gusta la leer? Yo te lo estoy respetando. Sí, yo también lo respeto. Le digo pelotudo porque tendría que decirle re boludo, pero le digo pelotudo solo, mire que bien me porto. Porque ustedes, imagínense que uno lo contrata, viene a la persona, tiene dos discos de mierda y se va. Escúchame, tiene que decir una cosa, esto es una agencia de flete acá. ¿Agencia de flete? Escúchame, pasa esto. Esta agencia de flete abajo. ¿Hola? Hace los dos, sí. Claro. Ahora, ¿qué tendrán que ver los fletes con la fiesta? Esto es una cagada. Porque qué mierda va a ser un tipo manejando un camión y después poniendo discos. Escúchame, usted está hace muchos años que está dentro. Sí, pero... No se va al contrario. Debe estar avivado este tipo porque... ¿Qué tiene que ver poner discos y manejar un camión? La gente que habrán estafado con los fletes que ustedes hacen. Porque no pueden hacer bien las dos cosas. O sea, una de... Escúchame, usted se equivoca. No, ¿por qué? Porque sí. Una de las dos cosas la hacen mal. No, no, no. Está muy lucrado el tipo de pensamiento. Sí, sí, como mierda al cielo tenemos que decir. Yo le digo que ustedes hacen flete, se quedan con parte de la mercadería, después andan a cantarle a Gardel. No, usted se equivocaba, pero no es... Que los sábados, hágame caso, cierre. Porque usted mira, su estadística va a ver que los sábados nadie lo llama a ustedes. Y los que lo llaman los días de semana porque se equivocan, porque con ustedes no se puede laburar. ¿A quién usted promora los fletes? ¿Perdón? ¿Usted trabajó con nosotros? Sí, no, pero es una referencia de ustedes muy fulea. Es que en la mercadería le cargan a ustedes 50 botellas de whisky y ustedes entregan 44, ¿no? Escúchame, usted está muy equivocado, ¿qué está diciendo? Entonces, estoy equivocado. Voy a volver en algún momento a llamar para este señor Daniel Rodríguez. Sí, señor, pero escúchame, me parece que usted es bastante respetuoso. ¿Qué respetuoso le dije pelotudo? Le dije, ¿qué mierda están haciendo? ¿Para qué carajo lo llamo? ¿Le parece que soy respetuoso? ¿Cómo es por eso, sí? Ah, ¿le parece? Claro. Bueno. Pero yo te dije que te lo abieras, ¿eh? Si, si soy irrespetuoso, si no soy respetuoso, perdóneme. Perdóneme, perdóneme, pero vayase al carajo, porque yo no llamo. Ahora sí. Y hable, pelotudo. Yo le dije, váyase al carajo. ¿Usted no se fue al carajo todavía? No, ¿sabe por qué? Porque yo a tu casa no voy. A mi casa no venís. No. ¿Cómo sabe que no sabe dónde vivo? Te llenaría de gloria si vinieras a mi casa. ¿Ah, qué? Bueno, querido, déjame hinchar las pelotas. Vos es un tipo muy pesado, no te hablo más. ¿Se va a la corte normal, entonces? No, no. No puedo ir, querido, porque estoy ahora, estoy de... Pero yo no estoy tratando de hablar. Muy bien, usted. Usted es un guaso de mierda. Me hay que decirme guaso a mí. ¿Por qué no te vas a la mierda? ¿Cómo me decís eso? Escúchame, señor. Yo estoy tratando muy reparticionalmente. Usted dice a Palabra que no va de acorde. Entonces, todo eso... Está bien. Se lo dice la chingada. Está bien, pero de todo lo que le dije, el caguete está bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, querido, usted lo reconoce. No, no, ya... Dígame a mí que yo le digo al otro. Usted es un caguete. Bueno, usted dígale al otro, querido, soy un caguete. Bueno, yo se lo voy a decir, ¿eh? Ya. Pero usted es muy mal educado. Usted también. Disculpe, se cortó la comunicación. Bueno, yo le estaba diciendo lo de mi sobrina, que se llama Vanessa Quintana. Y la llamo porque ella... Usted le dio un tratamiento para los barritos. Y le hicieron bien, porque ya no tiene en la cara, no se ven, pero los tiene ahora de lado de adentro. Ajá. ¿Y hace mucho que vino? Y puede ser... ¿Usted hace mucho que hace esto? Porque esto hará tres meses. Sí, ya hace un año que estoy dando esto. ¿Sí? ¿Que usted es profesional o se recibió de cometóloga o algo así? Eh, no, en realidad mi mamá es cometóloga y bueno, me enseñó y yo seguí con lo de ella. Perdón, ¿quién? ¿Quién? Ah, ¿su mamá? Sí, sí. Ah, ah, ah. No, porque el asunto es que, preocupada porque tiene del lado de adentro los granitos. Sí. Se empezó a hacer gárgaras con un elemento que usted no se lo recomendó, algo así parecido al vinagre. Sí. Y como esta chica canta, empezó a tener dificultades con la voz. Claro. Y ahora canta que es un desastre. Me imagino, me imagino. Y, ¿pero dónde le salen los granitos? ¿En la cara solamente? Sí, en la cara, también en el codo, mire qué cosa rara. En el codo. Sí. Qué raro, ¿no? Sí, sí. Nunca me tocó un caso así. Pero, caramba. Y mire, ella se puso una crema que usted le dio. Sí. Que le estira el cutis, pero se lo estiró tanto que, por ejemplo, lo tiene tan, tan tirante que cierra un ojo y, bueno, apenas se puede abrir el otro, ¿no? Entonces camina media, como ciega, pobrecita. Claro, qué cosa. No, nunca me pasó esto, qué raro. Caray. Ahora, ella usa un audífono porque es un poco sorda. Y la crema que usted le dio le oxidó el audífono. Pero le pasa de todo a esta chica. Todo, todo. Sí, le oxidó el audífono y ahora no sabe si lo que escucha es verdad o es mentira. Ella escucha, pero dice, ¿será verdad? Claro. ¿Y cómo me dice su nombre? ¿Cómo es? Quesada. ¿Cómo? Quintana, perdón. ¿Quintana? Sí, le di el nombre de Quesada, recién. Quintana. Quintana. Y no sé realmente cómo llorarlo porque es muy extraño lo que me dice. Yo creo que debe tener que ver a un médico esa. Ah, ¿sí? Sí, ya se escapa de mis manos esto. No, no. Y con respecto a lo del audífono, que ella no sabe si lo que la gente le dice es verdad o es mentira porque está oxidada. Y quizás... Que no lo use más. Sí, que no lo use más porque a ver si le están diciendo cosas que no son ciertas y escucha cualquier cosa. No, no. Y además, más vale que se lo saque, si no va a entender para la mierda. Sí, seguro, seguro. Ahora, usted me dice que hace rato que sabe de esto, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo disculpe? Que hace tiempo que usted sabe de este tema de cometología. Y hace, no, cuatro meses. En realidad se decía a mi mamá la que hace esto. ¿Puede ser que a ustedes le hayan dado un tratamiento para que se pasara un poquito de piedra pomes por la nuca? Y ahora tiene unos dolores de cabeza que no son bravos, pero se frota otra vez la piedra pomes. ¿Pero será la piedra pomes original? Ah, ya. Porque ahí es otra cosa. Si es trucha, el efecto es otra cosa. Ah, el efecto está en pobrecita. Imagínese. Ella se pasa la piedra pomes en la nuca y ve que el pelo se le pone de punta. Dice, ¿cómo hago? Hace poco fue a la peluquería, no la querían atender. Tenía miedo que reventar ahí en la peluquería. Claro, claro. ¿Cómo podría ser ella? ¿Tendría que verla de nuevo usted? Sí, sí. Que se dé una vuelta y yo la atiendo y vemos cuál es la situación. No, usted dice que se dé una vuelta parecería una calesita. No. Que vaya por allí. Que vaya por acá, claro. Que vaya por allí. Sí. ¿Usted tiene horario, por ejemplo? No, no. Horario corrido. Horario corrido. Sí. Obviamente a la noche no lo va a venir a la madrugada, ¿no? No, no. No, a lo mejor. Porque a veces le agarra tanta desesperación. Nosotros el día a las 4 de la mañana salió a la calle con una desesperación porque le picaba todo el cuerpo. Sí. Todo el cuerpo no será por el tratamiento que usted le dio. Esperemos que no. Caminaba de rodillas de la desesperación. Claro. Bueno, yo quería usted muy amable... No, por favor. ...pero este tratamiento salió para la mierda. Bueno, bueno. Adiós. Madre de saludos y hasta luego. Hola, señor Antonio, por favor. Con él habla. Ah, señor. Yo le he hablado con su esposa. Ah, sí, diga nada más. Dijendo que habíamos tomado nota que en la confitería ideal... Sí. ...le cantó alguna vez como, digamos, no como profesional, cantaba cuando estaba Osvaldo Norto. Sí, señor, sí. ¿Y usted, con su especialidad, entiendo que son los boleros o...? Yo canto boleros y temas mexicanos. Ah, mexicanos. Sí. Ahora, ¿los temas mexicanos se pueden cantar sin un conjunto de mariachis? Sí, se canta, claro, lógicamente con... Yo, por ejemplo, en Acapulco canté con 14 mariachis. No me digas. No es lo mismo cantar con mariachis que cantar con un organista o un pianista. Claro, claro. No, claro. Porque esto es para que usted cantara en unas bodas de oro que se van a celebrar el día 24 de este mes. Ajá. Y realmente hay que tener una voz potente. Claro, claro. Porque, este, inclusive... ¿Qué le dijo de mí? Ya le digo, señor, ya le digo. Inclusive el señor que cumple las bodas de oro... Sí, sí. ...es bastante sordo un hombre y necesita que cante bien alto, ¿no? Ajá. Así que... Y bueno, eso depende del micrófono, del parlante. Bueno, no. Ahí va a ser una reunión de unas 40 personas en un lugar cerrado y se escucha perfectamente sin micrófono, ¿eh? Ya lo hemos probado. Ah, pero no tiene micrófono, ¿no tiene micrófono? Es decir, más que micrófono, es un amplificador. Bueno, el amplificador... Usted tiene micrófono. Yo tengo micrófono. Y bueno, lo metemos con el amplificador... Claro, habiendo amplificador, ya está solucionado. Claro, claro. Porque ya le digo, como este señor es muy sordo... Sí, sí. ...que tiene un audífono... Ajá. ...que lamentablemente se le oxidó la vez pasada y todavía no lo pudieron arreglar. Ajá. Pero, en cuanto este tenga el audífono arreglado, ya ni hay necesidad que usted cante en alto, ¿no? Claro, claro. Imagínese, este hombre estuvo en una reunión anteriormente... ¿Usted conoce una canción que se llama El Garche del Rintintín? No, no lo ubico. No, no lo ubica. Porque este es un hombre que se acuerda, Rintintín, famoso perro. Sí, perro del psiquiación, del western. Exacto. Sí, señor. Entonces, este tipo que fue a cantar, cantaba esta canción de Rintintín, y mire usted qué cosa, tipo una voz bárbara. Ah. Pero chumbaba, hacía wow, wow, como el perro, y después cantaba. Ajá. Y cantaba y chumbaba, y después no sabía ni cuándo chumbaba ni cuándo cantaba, ¿no? Ah, qué... Por eso, este... esta canción de El Garche del Rintintín, si usted no la conoce... No. Además, usted no se va a poner a chumbar ahora. Sí, por supuesto. Y, este, usted, diríamos, profesionalmente, ¿alguna vez cantó? No. Porque, imagínese, usted tiene un mariachi. Sí. Esa es suya, el tipo es homosexual, usted está cantando, en la de esas lo tocan, ¿qué es eso? Y escúcheme, señor. Sí, diga. Este, yo para llevarle a esta, a esta gente una idea de lo que usted realmente canta, usted, aunque sea de una canción favorita suya, no podría cantar un trozo así a capela, ¿no? ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Claro, sí. Yo lo escucho, y yo le digo a esta gente, bueno, cantó un trozo de tal cosa y me pareció bien, ¿no? ¿Qué puede ser? Jalisco no te rajes. Puede ser. Cielito lindo. Ya está, ya está. Jalisco no te rajes. No te rajes o no te rajes. No te rajes. Ah, cántelo, señor. ¿En qué parte? ¿En principio? Sí, en principio. Eh, en Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara, muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco en mi Guadalajara. Bien, con eso yo ya me doy novia, aunque hubo un momentito en que la voz suya no, desafinó un poco, ¿no? Sí. A ver, hágalo de nuevo, pero en la primera parte, ¿no? Ajá. A ver. Ahí está, Jalisco. ¿Sabe qué pasa, señor? Sí. Una cosa es con música y otra cosa es acapella. Ah, claro. Porque la música lo encarrela como una máquina de furro carril. Sí. Arriba los ríos o arriba al suelo. Sí. Claro, yo lo escucho a usted y no es que lo haya cantado mal. Sí. Usted cantó como una persona que está haciendo un esfuerzo cantando acapella y canta como el orto. Sí. Pero si se canta con una música atrás es distinto. Claro, por eso le digo, es una máquina arriba, usted la empuja y camina. Sí. Pero, en la tierra, la máquina no va a ser, por más que la empuja en 20, no camina. No, ahora usted, señor, cuando va a algún lugar a cantar, ¿usted usa alguna ropa especial, así, tipo mariachi o...? No, 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 yo me cambio ropa de vestir bien, nada más. O sea, no con pantalón corto porque sería... No, 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 buena ropa, buena ropa. Bueno, señor, estimado amigo, Antonio, ¿cómo se llama de apellido? Navarro. Navarro. Sí. Señor Antonio, yo lo voy a volver a llamar a usted de aquí al lunes. Ajá. El lunes a la noche. Sí, sí. Lo vuelvo a llamar para ver hasta qué punto ya nos ponemos en contacto directamente usted. Bueno. Y con esta gente arregla para cantar el día 20. ¿Sabes qué pasa, señor? Yo no sé con quién estoy hablando, pero ¿esto sabe cómo tendría que hacer usted para probar? Sí. Un día con un amplificador y un organista, uno canta con micrófono y prueba, ahí puede ver de cien. Así no se puede probar. Claro, yo no estoy un poquito indeciso con respecto al... ¿Cuál era? ¿El Cielito Lindo? A ver si ahí me puedo orientar mejor. ¿Ese qué dice? A ver. Ese lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca. No se lo besa a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Esa parte. Sí, sí. Esto no... Ahora, ¿a usted le gustan los goleos nuevos, los cantos nuevos de este chico Luis Miguel? A ver, por ejemplo. ¿Qué dice, qué dice? Amanecí otra vez entre tus brazos, desperté llorando de alegría, me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día. Muy bien, no sé. Usted sabe que a Luis Miguel decían que él, cuando hacía una nota muy alta, se le fruncía el objeto de una manera increíble. Ah, la balocca. Sí, sí, sí. Pero, ¿no pasará eso con usted? No, no, yo canto, yo tengo todavía un poco de espalenta para cantar. Bien, no sé. ¿Ese es el que le digo, Jalisco no te raje? Sí. Es bravo para cantarlo. Es bravo. Por eso yo le dije de entrada que usted cantara ese, sí. Bueno, estimado amigo, yo lo vuelvo a llamar el lunes. Bien, bien. Por lo tanto, mantenga bien esa voz así tan especial que usted tiene, porque hay que cuidarla. Sí, sí. Porque ya le digo. Mira, hubo un señor cantando yo una vez con Norton, que canté en bolero, y canté en Jalisco, y me dijo, se acercó, me dijo, mire mi amigo, le agradezco mucho, dice, porque me hizo acordar a Jorge Negrete. Yo no creo, no me creo en Jorge Negrete, pero a menos donde he cantado eran algunas peñas, porque vengo a cantarlo hace muchos años, pero siempre así, aficionadamente, no profesionalmente. Claro, a Jorge Negrete le rompían el ojete cuando ellos cantaban, y las cosas le salían mejor. Señor, yo lo vuelvo a llamar, y yo, ya le digo, yo soy, ya le dije al señor, yo soy pesada, usted no me conoce personalmente, pero después del llamado del lunes vamos a arreglar para ver. Mácanos, ¿no? Encantado, señor. Igualmente, adiós, señor.